Así que, bueno. Que en tantos años cuidan sus negocios de medidas, de transportes de solares, de puntadas y soleales. Como hombre cultivado de las ciencias y en las artes, el presidente pertenece las fallas y los frutuantes. Organizan las funciones benéficas, y eso es punto y aparte. De nuestra violonación sale acertadamente, combinan tantos colores y ofrecen así a la gente. Sus actitudes menores, sus actitudes menores. Con más ultra y sutileza, y sin media rojo, se cambió de azul a rojo color diferente, de más intensa belleza. Sus cargos de funcionario continuan, porque no siendo baños, del burguense va el rosario, y después de lo mismo, visita un mitín revolucionario. A las putas de zumbares, en eso él tiene rutina, el suministra de su pancacía, por pares, cajas de penicilina. Defiende la democracia siempre que sea razonable, no sea que aquí en España se vaya a instalar la magia, el anarquismo y separatismo no son cosas muy inodables. Por eso dice el conserje, el conserje del meso, en este país renovado no son todos los que están. Por eso dice el conserje del meso, en este país renovado no son todos los que están, ni están todos los que son.